Cápsula número 2. Contextos, innovación y liderazgo educativo. ¡Cordial saludo! En el tema de innovación y liderazgo educativo relaciones es fundamental preguntarse, ¿dónde acontece la innovación y el liderazgo educativo? Al respecto se puede afirmar que el proceso de innovación y liderazgo surge de inquietudes personales e individuales, no obstante, este proceso se desarrolla en el contexto de aula, en el contexto escolar y en el entorno social. Este proceso gira en torno a una propuesta común y un fin colectivo, que dota de identidad a la institución que se debe conocer claramente para generar propuestas de innovación y liderazgo coherentes con esas características. Para ello, es fundamental reconocer en primera instancia el contexto personal, ya que el proceso de innovación y liderazgo surge en las interacciones humanas con los actores de la comunidad educativa. Por ejemplo, estudiantes, directivas, maestros, familias, entre otros. Es en la interacción cotidiana donde se movilizan las preguntas que posteriormente se pueden materializar en propuestas de innovación. Para enriquecer estos interrogantes en el contexto de aula, los maestros deben generar acciones intencionadas que reconozcan a los estudiantes como seres activos, participativos, capaces de autogestionar sus procesos de aprendizaje. Se debe propender por el establecimiento de relaciones analíticas y finalmente presentar los propósitos educativos a todos quienes participan de la experiencia pedagógica, de manera que se genere el planteamiento de preguntas que orienten las apuestas innovadoras y propendan en el mejoramiento continuo y de transformación social. Es por ello que los objetivos comunes, propósitos educativos, deben ser propósitos sociales que respondan al contexto social, para garantizar la participación y el empoderamiento de los actores que participan desde los diferentes roles y se puedan tomar decisiones que lleven a la mejora de calidad. Por lo tanto, se puede hablar no solo de un liderazgo, sino de un liderazgo distribuido, para que todos participen de los procesos de innovación, desde aquello que les interesa o son hábiles y que pueden aportar a los fines comunes. Muchas gracias.